Ahí la vi, esperando tranquila en una esquina de Vallecas a dos cuadras de mi casa, cerca al centro de salud y la estación de policía de Entrevías. Recostada en un muro, se reía mientras miraba una fila larguísima de personas con sus carros de compra y sus caras cubiertas, línea que le daba la vuelta a un parque y un edificio aledaño para ingresar al supermercado de la zona, donde supuestamente la gente ahorra más. Recuerdo que era ella porque en 1989 también la vi patrullando por la calle 20 del barrio Belén San Bernardo en Medellín. Era ella a bordo de una moto Yamaha TT500. Alguien más manejaba, ella iba atrás mirando para todos lados. Recuerdo el sonido estridente del exhausto de la motocicleta que retumbaba en las fachadas de las casas de mi barrio. Cerré los ojos, subí los hombros como quien espera el golpe y me estremecí, pero pasó derecho Doña Fría. Por fortuna, no me miró. Esta vez yo me acoplaba a la fila para abastecerme en tiempos de pandemia. Cuando volteé la mirada otra vez a buscar la suya, ella iba caminando lentamente, pero con determinación. Doña Fría. Doña Fría. Doña Fría. Doña Fría. Doña Fría. Te usan de excusa, de vasalla. Eres moneda en guerra de regiones, te tratan de castigo cuando acallas, te manipulan las religiones. Eres el escarmiento del que falla, deja saber quién tiene pantalones, la consecuencia del que tira la toalla, por cobardía o por exceso de cojones. Eres, eres razón para vender medicamentos, antagoniza en la historia de la vida. Fin de la película o principio de algún cuento, acompañante en diligencias de salida. Deceso, ruina, expiración, fallecimiento, la copetona, la cierta muda impía. Eres la muerte y el aniquilamiento, flaca, parca o huesuda, doña fría. Flaca y parca, doña fría, la humanidad parece amarte tanto, que se empeña en la carrera armamentista. Eres la diva del siglo XXI, de esta película eres la protagonista. Y aunque no te interese ser artista, hoy te aclama este público violento. De aquella muerte natural no queda pista, hasta la muerte ha cambiado con el tiempo. Y hoy viajas como una princesa, llevando tu corona en la cabeza, danzando. Y dejas un mensaje escrito en cada mesa, hoy bailas doña fría, muy sonriente en esta esfera. Mientras cambias la conciencia, de la gente que se aterra, de la gente que se aterra. Aquí no vengas, doña fría, aquí no vengas, pasa de largo. Sigue tranquila, doña fría, pero no toques mi puerta todavía. No estoy para ti.